de impacto ambiental, debido a la suspensión de estos procesos hasta el 30 de junio dispuesto por su director. También manifiesta su preocupación debido a que estos procesos eventualmente podrían realizarse de forma electrónica, en circunstancias que no todas las personas tienen acceso a una conexión de red de internet. Luego hay una presentación de los representantes del Movimiento Ciudadano Salvemos la Señora Aza, de la Comuna de Laja. Solicitan audiencia con la comisión para exponer el daño ambiental a que está expuesto en humedad la señora Aza por la construcción del Paseo Costanera Sur, que está financiado con fondos regionales. Finalmente, hay un oficio del director de la ONG FIMA, señor Eso Cordela, con el que expresa su preocupación por los efectos medioambientales que tendrían algunas iniciativas legales asociadas al COVID, a la vez que solicita que la comisión efectúe una sesión para exponer sobre el particular. Eso es todo, presidenta. No hay problema. A ver, lo primero, el recurso de protección, eso se toma conocimiento respecto a lo enviado por la Fundación Terra, a través de su secretaria ejecutiva, Flavia Libertad. Ahí ya se envió, porque entiendo que mandaron una minuta también. Sí, la minuta está junta y que la voy a... ¿La asesora? Sí, mandaron una minuta a la que se les va a enviar cuando termine la sesión. Ok. Y si respecto a la solicitud de la organización salvemos la humedad de la señoranza, yo ahí propongo que lo coordinemos con el presidente para que podamos recibir a la Fundación FIMA y revisar efectivamente algunos impactos a nivel medioambiental de la agenda COVID. Yo creo que se tiene cierta urgencia. Perfecto. Así lo creemos. Ya, ya, presidente. Muchas gracias. Entonces le vamos a dar la bienvenida y la palabra de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, el académico doctor Jorge Femenías, para seguir con la discusión en primer trámite constitucional de la ley que fija una ley de marco climático. Así que, Jorge Femenías, es bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a compartir mi pantalla, la presentación. ¿Me comunicarán? Sí, esto se ve. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, la verdad es que, ante todo, quisiera agradecer esta invitación por su intermedio, señora presidenta, y aprovechar de saludar al resto de los honorables senadores y demás invitados. Es una invitación que hasta cierto punto juzgo como inmerecida, habiéndome precedido en las intervenciones científicas de la talla de la profesora Pilar Moraga o Maiza Roja, probablemente las expertas más importantes en materia de cambio climático en nuestro país, o la mi querida amiga Valentina Urán del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Lo que demuestra, y valga la pena decirlo, señora presidenta, que el derecho ambiental, la vanguardia intelectual la tienen las mujeres de quienes tenemos tanto, tanto que aprender en estos océanos en los que navegamos. Quisiera formular algunas consideraciones generales. Dado que ya se han relevado la mayoría de los aspectos jurídicos y técnicos de este proyecto, hoy quisiera compartir con ustedes un enfoque distinto a partir de algunas reflexiones que en Derecho UC estamos realizando desde hace un tiempo en torno a las múltiples manifestaciones del derecho ambiental y que se refieren a que antes de abordar cualquier problemática tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Por qué debemos proteger el medio ambiente? ¿Para qué cuidamos el medio ambiente? Porque esas respuestas, señora presidenta, nos van a llevar a otras preguntas aún más valiosas. ¿Necesitamos una ley de cambio climático? ¿Para qué la necesitamos? ¿Qué buscamos con ella? Interrogantes que deben subyacer a todo proceso legislativo. Concreticemos esto en los objetivos del proyecto. ¿Qué señala este proyecto de ley? Su objetivo general es, como allí se expresa, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1.5, esto es con respecto a los niveles preindustriales. Y para lograr esto, nos dice esta ley, se deben implementar ciertos objetivos específicos. Mire lo que dice, señora presidenta. Indica que hay que estabilizar las concentraciones de energía a un nivel que impide interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Asegurar la producción de alimentos. Asignar responsabilidades específicas. Lograr un equilibrio entre la dimensión social, ambiental y económica. Resguardar el acceso al agua. Objetivos general, objetivos específicos. ¿Y qué nos muestra esto? ¿Qué pone de relieve este análisis? Que la finalidad de la norma es estricta y cabalmente antropocéntrica. Que la ley busca protegernos como seres humanos hoy y a nuestras generaciones futuras. Y con ello, en su contrario, no es verdad, que no estamos desarrollando un cuerpo legislativo para proteger el medio ambiente por el medio ambiente, sino para los seres humanos. Porque el medio ambiente lo cuidamos, en tanto es el lugar en el que desarrollamos nuestra vida los seres humanos. Eso es lo que muestran estos objetivos planteados. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Esta premisa, presidenta, senadores, senadores, esta máxima que conversa en estrictos términos con nuestra Constitución Política de la República y los principios que ella abrazó, no puede jamás perderse de vista, porque una ley no puede pretender tutelar el medio ambiente generando mayores perjuicios al ser humano o perjudicándolo severamente en otros aspectos de su desarrollo, su mejor desarrollo material y espiritual. Fíjese, señora presidenta y honorables senadores, que una de las metas incitas en el nacimiento del derecho ambiental, como está plasmado en Río 92, es precisamente la reducción de la pobreza. ¿Qué sentido tendría implementar una ley que nos haga más pobres? Considerar esto, que parece tan teórico, etéreo, inservible, es decisivo, no solo para construir buenas políticas públicas y una buena legislación, sino también para una correcta y debida interpretación y aplicación de las normas jurídicas. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto? Porque esto da certeza. Esto impide el establecimiento de leyes estériles e inhibe el activismo. Y digo esto porque en algún punto el pragmatismo nos llevó a desmerecer la ciencia, la ciencia jurídica, la ciencia política, la sociología y, cómo no, las ciencias empíricas. Y este problema del cambio climático es uno que abarca todas estas ciencias. ¿Cuál debería ser entonces la primera pregunta que un cuerpo colegiado de legisladores debe formularse a mi modesto juicio? ¿Cuáles son los fines y las funciones que debe cumplir esta ley? Esa es la gran pregunta. Porque intentar esclarecer esto, que es una pregunta teórica, abstracta, nos va a llevar a una respuesta que uno lo advierte en la lectura muy sencilla de este cuerpo, de este proyecto legislativo. Necesitamos reducir la temperatura de la tierra para protegernos a nosotros mismos, como seres humanos. El análisis de todo el articulado de esta ley debe ser tributario de esa máxima, de esa visión antropocéntrica del derecho ambiental. Todo su articulado debe tributar a esa concepción del medio ambiente. Entiendo yo en mi modesta opinión, insisto. Bueno, dado las limitaciones del tiempo, yo sé que no debo excederme en más de 15 minutos, habiendo ya dicho estos prolegómenos, en fin, quisiera referirme a tres aspectos puntuales del proyecto de ley y especificar si son tributarios de esta visión que venimos conversando. Los principios, las modificaciones que se pretenden al C&A y algunos otros aspectos relevantes. Los principios, perdón, ahí sí, los principios. Nuevamente, aquí hay algo interesante, honorables senadores. ¿Qué son los principios jurídicos y por qué deben o no incluirse en esta ley? En este punto, también parece haber una cuestión que se ha olvidado en nuestra legislación a la luz de los últimos cuerpos normativos promulgados. Los principios, sin pretender dar con esto una clase ni mucho menos, los principios pueden ser advertidos en tres esferas. Como una fuente del derecho internacional, como una categoría metajurídica inspiradora de la legislación, de la actividad de la administración del Estado y como una regla positivizada. En nuestro ordenamiento jurídico, los principios suelen formularse como categorías metajurídicas. El principio debe inspirar la actividad del legislativo, debe inspirar la actividad de la administración. Pero la verdad sea cierta y dicha, señora presidenta, señora presidenta, el principio va a cumplir su función cuando sea una regla positivizada. No cuando esté en un párrafo, en un texto, del texto legal y que inspirará, sino cuando se incorpora a sus reglas, a sus normas. Cuando el principio precautorio, quien contamina paga, corrección del daño preferentemente en la fuente, no está como un principio inspirador, sino que está allí, subyaciendo a la norma. La norma fue redactada en conformidad a ese principio. Desde luego que es importante que sea un auxilio a la hermenéutica legal. Eso facilita la labor de los jueces. Pero lo relevante, y es allí el desafío intelectual que debiera formar parte del trabajo que ustedes realizarán, es incorporar estos principios en cada una de las normas. Que cada una de las normas manifieste precaución, precautorio, quien contamina paga, etcétera, etcétera. Así, hace algunas sesiones, por ejemplo, senadora Orden, usted preguntó por el principio de no regresión. Y la senadora Allende sobre el precautorio. Y dogmáticamente se los explicaron muy bien. Pero yo le digo, si realmente quisiéramos que estos principios fuesen eficaces y útiles, para el cumplimiento de la ley, lo adecuado sería integrarlos en las normas con prescripciones precisas que los apliquen. Y no dejarlos solo como un marco interpretativo del articulado. Porque, insisto, la interpretación en la práctica será como todo el derecho dialéctico, y quizás no pueda responder esa voluntad que ustedes como legisladores quieren imprimirle. Yo no sé si logro explicarme bien, pero lo que se postula es un avance del principio como categoría metajurídica a un aterrizaje como regla positivizada. Ya en España, Esteve Pardo, un profesor de Derecho Ambiental muy famoso, decía, el valor del principio precautorio es más que esta categoría inspiradora. Es cuando permite excepcionar una legislación, por ejemplo. Quizás ese es un paso mayor al que todavía no estamos preparados, pero allá va el sentido en mi comentario. Principio precautorio. Algunas ideas breves sobre esto. El proyecto de ley enuncia este principio en los mismos términos que he recogido en diversos instrumentos de derecho internacional, verbir hacia el principio 15 de Río o el protocolo de Monreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. En tal sentido, se reduce a esta máxima. La falta de certeza científica no debe utilizarse como excusa para no tomar medidas si existe un riesgo de un daño grave o irreversible. Pero esta enunciación no permite explicar cómo debe aplicarse el principio en materia de cambio climático. Ni tampoco otorga directrices claras. Lo anterior, porque tampoco da cuenta cómo opera el principio. Como bien dijo la profesora Delgado en alguna sesión anterior, el principio precautorio opera en situaciones de incerteza jurídica. Yo no sé lo que puede ocurrir, por lo tanto no sé qué medidas tomar, pero sé que si ocurre algo puede ser catastrófico. Bueno, desde ese punto de vista, el principio precautorio lo que hace es inspirar que nos dictemos. No sabemos qué va a pasar con el cambio climático, pero tenemos que actuar. Hasta allí llega. Hasta allí llega. Y por lo tanto, y paso a lo segundo, pareciera ser interesante incorporar el principio preventivo. Insisto, que sí, puede estar dentro del párrafo segundo, pero incorporarlo en las normas. Porque el principio preventivo, que en Europa se le conoce el derecho eurocomunitario, es el otro lado de la moneda, el principio precautorio, opera en situaciones donde yo sí sé qué puede ocurrir y por lo tanto, sí sé qué medidas puedo tomar. Impone deberes de información mayores a los agentes, a las autoridades. Y por lo tanto, merecería la pena, quizás, insisto, articularlo dentro del proyecto de ley. Este principio además posee tres vertientes. Es el fundamento de lo que conocemos como evaluación de impacto ambiental. Se refiere a los permisos y autorizaciones ambientales. Y desde este punto de vista, cumple un valor fundamental, porque subyace a todas las normas de calidad o de emisión. Y luego, es una obligación jurídica de reparar el daño, cuestión que aquí pareciera estar más lejana. Principio, ¿quién contamina paga? Probablemente, por lo que evoca su enunciación, este principio ha llevado a confusión, o al menos a que se considere solo su faz reparadora. Quien contaminó tiene que pagar. Pero la verdad es que el principio tiene una faz preventiva muy valiosa. Este principio, que es de orden más bien económico, a lo que mandata es que se incorpore por quien es el agente productor de un daño de la contaminación, digamos ahora, de los gases de efecto invernadero, que los costos de asumir la reducción de ello se incorporen a él y no se traspasen al ejido social. Porque ello desvirtúa la competencia y desvirtúa, desde luego, los aspectos económicos. Usted está generando los gases de efecto invernadero, usted tomará las medidas o asumirá los costos de reducirla. Habría que incorporar también el principio, a mi juicio, insisto, a mí muy modesto modo de ver las cosas en este proyecto de ley. Hay más cosas, pero no quiero agotar su tiempo con mayores profundidades. Sí les puedo señalar que respecto de los principios, el gran valor está en este aterrizaje y que me parece razonable todos los apuntes que se han hecho en las sesiones anteriores respecto a incorporar preventivo y con contaminar a pago. Para ir ya cerrando, todavía veo que me quedan algunos tres minutos de lo que me había propuesto no exceder los 15. Reformas al CIA. El proyecto de ley en su artículo 36 y 42, número 2, busca formular cambios al servicio de evaluación de impacto ambiental. Nuevamente, el ejercicio mayéutico es valorable, honorable, senadores. ¿Para qué está pensado el CIA? ¿Los problemas de cambio climático deben resolverse en el CIA? Porque sobre este particular es muy importante detenerse. Cada cierto tiempo buscamos modificar el CIA como si allí estuvieran los problemas reales que tenemos en materia ambiental. Pero es significativo entender que el CIA es un instrumento de gestión de tercer nivel pensado para evaluar un proyecto específico y no para resolver problemas de política pública. Estos problemas deben ser resueltos en los instrumentos del primer y el segundo nivel. El CIA corresponde a un instrumento caso específico, esto es, aquellos que determinan el impacto ambiental de un proyecto específico en un lugar determinado. Esto significa que está bajo el ordenamiento territorial, por ejemplo, que es un instrumento de segundo nivel y bajo las normas de calidad que es un instrumento de primer nivel. Esa es la norma de calidad o en el caso del proyecto de la norma de emisión donde yo determino cuánta contaminación quiero que le llegue a las personas si son primarias o al medio ambiente si son secundarias. No lo hago. El riesgo ambiental ya fue resuelto en el sistema de evaluación de impacto ambiental a analizar un proyecto concreto. Por lo tanto, el fortalecimiento me parece a mí no debe estar tanto una vez más en mover nuestro CIA como si debe estarlo en mejorar nuestros otros instrumentos de gestión ambiental. De esta forma se expresa allí desde la teoría más pura los proyectos en el CIA deberían ser aprobados en Chile, particularmente los estudios de impacto ambiental cumpliendo dos cuestiones. Si cumple la normativa, esto es el espacio normado donde el riesgo ambiental ya se zanjó, ordenamiento de un real normas, y si se hacen cargo de los impactos ambientales significativos que es el riesgo ambiental no normado. Para eso está el CIA, honorables, senadores. No está para hacer política pública, está para resolver. Si usted se fija, la contribución que un proyecto en un lugar específico haga de gases de efecto invernadero es absolutamente residual, siendo además Chile un país que no aporta tanto en ello. Además, sin perjuicio de lo anterior, el honorable presidente Duresti preguntaba unas sesiones atrás y yo traté de hacerme cargo de eso y acompañarle algunos fallos de la Corte Suprema en que efectivamente la Corte ha tomado criterios de cambio climático y yo quisiera referir esos tres roles, son tres sentencias donde la Corte en materia de aluviones se refiere a cuestiones de cambio climático y los incorpora en este análisis. Lo hago como un acto de honestidad intelectual más allá de mi propia percepción de lo que es el CEIA. Es cierto que en la Judicatura y hay otros estudios de expertos como Pilar Moraga que muestran cómo se ha judicializado este asunto del cambio climático y si hay sentencias en ese sentido. Termino, honorables senadores, no quiero pasarme un segundo más, ya llevo 40 segundos sobre los 15 minutos, termino con tres ideas. Atribuciones otorgadas al delegado presidencial. Como se puso de manifiesto por algunos profesores, especialmente el profesor Cordero, me parece muy necesario revisar la coherencia de esta norma con la reciente reforma a la ley de gobiernos regionales. Al menos se deberá justificar que esta norma no le quite poder a la gobernanza regional. Segunda norma, legitimación activa para reclamar de las normas de admisión. Artículo 13. En esta norma es también posible advertir un error común porque en la regla del locus standard de la legitimación activa se indica la reclamación podrá ser interpuesta por cualquier persona que considere que no se ajustan a la derecha y a la cual causen un perjuicio. Yo les pregunto a ustedes, honorables senadores, ¿qué tipo de perjuicio? ¿Qué tipo de perjuicio puede generar una norma como esta? Perdón. Creo que lo... Ahí sí. ¿Qué tipo de perjuicio? ¿Un perjuicio de naturaleza ambiental? Bueno, podría ser, en cuyo caso la norma debería precisar que el perjuicio debe ser a un derecho subjetivo o a un interés jurídicamente tutelado de naturaleza ambiental. Porque es cierto que también puede generar perjuicios de orden económico y allí la pregunta es, ¿es un tribunal ambiental quien debe conocer una reclamación a la que subyace una pretensión que no es de naturaleza ambiental como ocurre lamentablemente hoy en día con algún tipo de acciones o con los recursos de protección? No podemos hacer vista gorda a algo de la realidad, del derecho puesto en práctica. Las acciones de naturaleza ambiental muchas veces subyacen una pretensión de orden económico, de eliminar a un competidor o simplemente de que no nos cae bien la empresa. Lo que uno tiene que justificar es que se le afecte un derecho de naturaleza ambiental o un interés jurídicamente tutelado de naturaleza ambiental y no de orden económico. Finalmente, y con esto concluyo, la meta alinea al proyecto de ley al acuerdo de París, eso es así, pero también existe la posibilidad de que los sectores se exceptúen y yo quisiera solo referirme a esto señalando que tan importante como cumplir la meta es como la cumplimos. Y por lo tanto me parece muy prudente que los sectores puedan excepcionarse por razones socioambientales, socioeconómicas, en fin. A ver, de nuevo, si este es un proyecto que concibe el derecho ambiental de manera antropocéntrica, bueno, debe ser tributario de eso nuestro también. No podemos pretender avanzar más allá de lo que el propio bienestar de nuestra ciudadanía va a recibir de acuerdo a este proyecto. Los intereses ambientales siempre subyacen a el mayor desarrollo espiritual y material posible de los seres humanos. Concluyo con esto, habiéndome pasado en tres minutos, muchísimas gracias por su atención y quedo disponible para cualquier pregunta. Muchas gracias Jorge por la presentación. Está presente el senador Durana, también le damos la bienvenida al senador David Sandoval y que ya contando con quórum, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Vamos a continuar, habíamos iniciado esta jornada en formato comité, le vamos a dar la palabra a Rodrigo Herrera de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, un gusto tenerte acá. Rodrigo, tienes la palabra. Senadora, voy a compartir mi pantalla para proceder a exponer lo que he presentado. No sé si logra verse. ahí está en formato más grande, no sé si lo logran ver bien. Bueno, primero que todo, presidenta, senadoras, senadores, secretaría, público presente en esta videoconferencia y también quienes nos están viendo a través de TV Senado, agradecer la invitación a exponer un conjunto de observaciones, una mirada, una reflexión sobre el proyecto de ley que fija la ley Marco Cambio Climático desde una mirada más bien ciudadana. Contarle, presidenta, por su intermedio a los integrantes de la comisión que la mesa ciudadana de cambio climático se constituye por ahí por el 2014 en respuesta al primer documento o compromiso de NDC que el gobierno presentó en el año 2015. Esta mesa ciudadana de cambio climático ha estado trabajando desde ese año a la fecha en una suerte de proponer de una manera técnica propuestas de políticas públicas sobre cambio climático. Actualmente la conforman 14 organizaciones ayer realizamos la reunión mensual de la mesa nacional de cambio climático y hemos invitado a numerosos expertos de gobierno en la academia a que nos nos intruyan nos nutran y nos comenten sobre esta temática tan importante. También comentar presidenta que en el ámbito de la mesa ciudadana hemos elaborado un conjunto de documentos relacionados con derechos humanos y cambio climático la ley de cambio climático en su fase de anteproyecto la contribución nacional determinada en EDC y por lo tanto hay un material técnico que la mesa pone a disposición de esta honorable comisión a suerte de poderse discutir esta materia. Ahora vamos entrando de lleno a lo que es el proyecto de ley yo partiría por su intermedio senadora diciendo que necesitamos urgente una ley de cambio climático esa es la mirada y la posición de las organizaciones que son parte de esta mesa pero necesitamos una buena ley Chile como lo vamos a ver en un ratito más tiene una dispersión y una heterogeneidad de normas leyes y políticas muchas veces entre ellas entrecruzadas no muy conocidas y de alguna manera es bueno que existe una ley de cambio climático según el panorama que estamos viviendo hoy en día ahí hay un listado de los países que actualmente cuentan con la ley de cambio climático usted podrá encontrar si revisa la información una variedad de estilos de leyes de cambio climático tenemos leyes más pragmáticas como la de UK o del Reino Unido donde establece una meta de carbono neutralidad y también ofrece una implementación y leyes un poco más institucionalistas como Perú en donde se afoca más a programas planes también aquí hay una diversidad y heterogeneidad en cómo se ha movido el mundo en torno al tema de las leyes hay países que tienen ley de cambio climático pero no han presentado su actualización o su compromiso en EDC etcétera aquí podemos encontrar lo más variado yo diría Presidenta por su intermedio que Chile trata de hacer un buen mix entre lo que es meta con algunos temas en implementación que vamos a abordar con institucionalidad es interesante el panorama mundial Presidenta para entender lo que vamos a hablar sobre la urgencia hoy en día hay 33 países que han manifestado su intención de actualizar la NDC que representan el 9,2% de las emisiones globales hay 105 países que han declarado su intención de mejorar la ambición o la acción climática que representan el 15% de las emisiones mundiales y hay 10 países que han representado su NDC que representan solamente el 2,9% de las emisiones globales entonces aquí colocar atención a estas cifras porque para efectos de poder interceder en el tema de cambio climático se necesita la voluntad mundial y pareciera ser que es poca por lo menos esa es la sensación que uno tiene en el caso de Chile de acuerdo a la página web de Climate Action Tracker actualizada a fecha de hoy Chile aparece como insuficiente en lo que son su participación equitativa de países con respecto al cambio climático y eso lo hace tener un desafío mayor hasta diciembre estábamos clasificados como altamente insuficiente y yo creo que el hecho de entregar las NDC el 9 de abril a la Secretaría Técnica la hizo colocar un perlaño más pero todavía sigue siendo insuficiente ¿Por qué es necesario legislar sobre cambio climático Presidenta por su intermedio? porque bueno estamos en una crisis climática la crisis climática de alguna u otra manera es total es transversal llegó para quedarse a diferencia quizás públicamente o comunicacionalmente de lo que puede ser la crisis sanitaria no se visualiza que afecta a personas pero sí las afecta y es por eso que hay una sombra de la crisis de cambio climático que nos viene afectando a nosotros desde hace muchos años entonces hemos tenido crisis financiera crisis sanitaria ahora crisis económica probablemente vaya a saber usted que otras crisis vienen a futuro pero la crisis del cambio climático está instalada en Chile por lo menos hace unos 20 años teníamos compromisos internacionales que se tienen que cumplir respetar yo tuve la suerte Presidenta por su intermedio de estar en la COP25 y viví la experiencia de muchos incluso de las mismas autoridades también de ver con cierta frustración cómo se mueve muy lentamente el tema de los acuerdos muchas veces con desconocimiento de muchas temáticas y eso yo creo que hace que tengamos que avanzar y cumplir con estos compromisos internacionales para poder darle una respuesta al mundo la dispersión heterogeneidad que ya hablábamos la vamos a ver un ratito más eso es algo que necesitamos ordenar y que bueno que exista una ley de cambio climático que trate de ordenar esta dispersión reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático a través de mecanismos de adaptación claro que en el anteproyecto de ley no estaban pero que ahora por lo menos aparecen es algo positivo desarrollar una economía baja o cero carbono está muy asociada a un modelo de desarrollo en realidad lo que nosotros debiésemos entender como mundo como sociedad es que si nos preocupamos del cambio climático estamos evitando mayores costos a futuro en el planeta y aquí no es menor sin ser catastrófico presidente por su intermedio decir que si no nos preocupamos de esto la sobrevivencia planetaria está en riesgo el espíritu de la ley marco sobre cambio climático en nuestra opinión tiene que ver también con una mirada a un nuevo modelo de desarrollo y esto que puede ser que a veces perdón la expresión presidenta se manosea de una manera más bien política entre capitalismo y no capitalismo aquí la verdad las cosas que el mundo requiere una nueva forma de hacer un nuevo modelo de desarrollo que es distinto al que nosotros tenemos y que obviamente en ese contexto cualquier norma política que usted haga va a tener problemas si no cambiamos este concepto ¿ya? me remito ahora a los comentarios generales del proyecto de ley porque después voy a hacer algunos breves comentarios específicos presidenta por su intermedio a la senadora y senadores presentes estamos hablando de una emergencia una urgencia climática el proyecto de ley dice que el cambio es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era pero no no deja explícito que esto es una emergencia no trata el cambio climático como una emergencia como una urgencia y es necesario elaborar para efectos que queda escrito en la historia de la ley una mejor redacción en lo que es la introducción o el mensaje de este proyecto en relación a este tema de la emergencia concretamente nosotros aquí pedimos presidenta que el título del proyecto de ley tenga que ver con un proyecto de ley marco sobre crisis de emergencia climática ¿ya? los derechos humanos presidenta todas las acciones de mitigación y adaptación llevadas a cabo bajo esta ley tienen que respetar los derechos humanos de las personas protegiendo y resguardando los derechos de los segmentos más vulnerables de la población incluyendo las mujeres niños niñas indígenas personas de escasos recursos ancianos descapacitados el tema de derechos humanos presidenta es un tema muy importante y tiene que estar considerado de alguna manera en esta ley otra cosa que vemos presidenta en términos generales con respecto al tema de los pueblos originarios y voy a ser muy directo en esta materia es que este proyecto de ley requiere consulta indígena ya el gobierno debe realizar oportunamente esta consulta considerando todos los recursos que implique esta actividad esta tarea ya si el gobierno deja este trámite pendiente o en el marco de la tramitación legislativa presidenta endosa esta tarea por ejemplo lo que podría hacerse una consulta a nivel como parlamentario estamos en problema porque no es rol a juicio de nosotros de que el congreso tenga que estar haciendo una consulta indígena porque la letra A del artículo 6 del convenio 169 de la OIT es claro en señalar que al aplicar las disposiciones del convenio los gobiernos los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas el tema indígena presidenta va a perseguir a este la tramitación de este proyecto de ley si no se toma con seriedad por otro lado presidenta vemos que existe una confusión entre los conceptos de gobernanza y gobernabilidad del cambio climático hay una confusión yo sugiero leer el libro Chile necesita un nuevo modelo forestal donde se hacen los capítulos finales una muy buena introducción sobre los conceptos de gobernanza gobernabilidad e institucionalidad la gobernabilidad está en el plano del estado presidenta y representa un conjunto de atributos esenciales para el ejercicio de gobernar donde el foco está centrado en las capacidades de los gobiernos la gobernanza está en el plano de la ciudadanía y su foco está en la capacidad de plantearse como contraparte activa en los gobiernos por lo tanto cuando se habla de gobernanza del cambio climático que yo he escuchado en algunas presentaciones relacionarse a esa materia en realidad lo que se está hablando es con suerte sobre institucionalidad del cambio climático o gobernabilidad del cambio climático y en la gobernabilidad está muy presente el tema de la participación ciudadana con respecto a la participación ya mencioné algo me voy a saltar un poco esa parte porque quiero hablar de la vulnerabilidad Chile se comprometió a un presupuesto de emisiones que no supera los 1.100 millones de toneladas CO2 equivalente entre el 2020 y el 2030 con un pic máximo de emisiones al 2025 hasta alcanzar un nivel de emisiones de gas de efecto invernadero de 95 millones de toneladas CO2 equivalente al 2030 es importante destacar Presidenta por su intermedio que esta cifra este monto asume la implementación de políticas públicas que garanticen un nivel de captura apropiado en relación al uso de la tierra al cambio de uso de tierra y agricultura que actualmente son cercanas a los podrían estar cercanas a los 65 millones de toneladas de CO2 equivalente tal como lo menciona la NDC de Chile no obstante hay que resaltar Presidenta que si la temperatura de la atmósfera aumenta y por ende también aumenta la temperatura promedio es probable que la frecuencia de incendios forestales y sus niveles de destrucción también lo hagan por lo tanto la estrategia de captura tiene que estar acompañada por una muy buena estrategia de protección y prevención en este caso de los incendios forestales porque no saca nada usted con estar capturando si después lo va a emitir con este tipo de eventos en este sentido Presidenta como comentario general también de decir que es necesario potenciar fortalecer todo lo que tiene que ver con los riesgos en el proyecto esa lámina que está ahí habla de que hay 4 mil millones de hectáreas de bosques en el planeta y si usted hace la suma menos rápida ahí se va a dar cuenta que cerca de 1200 millones lo tienen las grandes potencias los grandes países que no necesariamente han estado muy alineados con el cambio climático como Estados Unidos por ejemplo ya con respecto a a la observación específica del proyecto de ley ya dijimos o ya dije perdón en representación de la mesa por su intermedio Presidenta que la idea sería considerar la emergencia de la crisis climática en el título el objetivo ah quiero hacer una mención Presidenta nos lo dice en las láminas anteriores en el sentido de que hay que ser justo en reconocer que el gobierno hizo un trabajo con el proyecto de ley de sociabilizarlo ¿no es cierto? a la ciudadanía yo pocas veces he visto esa motivación y nos pareció importante porque claramente hay algunos cambios entre lo que era el anteproyecto de ley y lo que se está presentando en el Congreso no obstante eso obviamente tiene una serie de deficiencias que pueden ser totalmente mejorables entre respecto al objetivo nos gustaría que se incluyeran las metas en el objetivo propiamente tal sabemos que estas metas están en el artículo el artículo cuarto más adelante pero necesitamos que esta necesitamos tener claridad en la implementación de estas metas lo mismo que con el resguardo de los derechos humanos y explícitamente colocar el tema de adaptación en el objetivo ¿ya? con respecto a los principios es necesario incluir el principio de participación ciudadana el principio de responsabilidad y el principio de manejo adaptativo nosotros tenemos aquí unas propuestas de definiciones de principios presidenta que quisiéramos hacerlas llegar a la comisión para efecto de la discusión en particular de este proyecto en cuanto a las definiciones presidenta celebramos que se haya incluido la vulnerabilidad en este proyecto pero también consideramos que es importante que se consideren la definición de grupos vulnerables los riesgos vinculados al cambio climático las soluciones basadas en la naturaleza presidenta que cabe señalar aquí que la relación entre el artículo número 6 del acuerdo de París y las soluciones basadas en la naturaleza no es directa aunque el texto de las negociaciones habla de captura por lo mismo es bueno trabajar ya este tema en el proyecto de ley por otro lado en la ambición climática ofrecemos ahí una definición de ambición que nos parece que es mucho más cercana a los temas de derechos humanos que nosotros estamos planteando en la presentación para no ser abusivo con el tiempo y respetuoso con la Cata Alonso que viene después y también con ustedes senadores voy a referir en términos generales a las nueve láminas o ocho láminas que me quedan en términos de señalar lo siguiente el proyecto de ley en primer lugar ya en en su mirada más específica en términos de lo que son los instrumentos de gestión a nivel nacional presidenta yo creo que tienen que tener una muy adecuada participación ciudadana ayer nosotros tuvimos una reunión de la mesa como le contaba donde invitamos a Carolina Urmeneta del Ministerio del Medio Ambiente que nos explique esta estrategia de climática y nos queda una sensación primero del cómo participar y también de si están resguardados adecuadamente los niveles de participación ciudadana en la serie de instrumentos de gestión que el proyecto va a desarrollar por otro lado hay un tema que tiene que ver con el rol del Consejo Ministro para la Sustentabilidad que no solamente se toca en este artículo sino que en muchos otros artículos que lo vemos con preocupación básicamente presidenta porque hay que ser súper claro hay desconfianza por parte de la ciudadanía entre el rol político y técnico que genera este Consejo de Ministros dado que obviamente tenemos presente un Ministerio del Medio Ambiente encargado de la conservación del medio ambiente a nivel nacional pero también tenemos ministerios absolutamente productivos y sectoriales que podrían chocar a la hora de tomar decisiones con respecto a nos llama mucho a la atención la gran relevancia que tiene el Ministerio de Hacienda a la hora de suscribir o pronunciarse sobre una serie de reglamentos que están en el proyecto de ley la verdad que parece ser hasta excesivo la dominancia que va a tener el Ministerio de Hacienda hay que señalar presidenta que el Ministerio de Hacienda desarrolló una estrategia financiera climática donde se hace cargo básicamente de los temas de impuestos verdes y de todas las materias que están relacionadas con el tema de la reforma tributaria cuando el tema del cambio climático requiere muchos recursos y si no tomamos y si el Ministerio de Hacienda no los considera ya sea porque hoy día tenemos por ejemplo una crisis climática el Ministerio de Medio Ambiente poco y nada va a poder hacer en términos de recursos me gustaría preguntarle derechamente a la Ministra de Medio Ambiente cuántos recursos tiene para poder echar a andar el tema de cambio climático en Chile y bueno la Ministra sabe que son absolutamente limitados hay una figura presidenta por su intermedio a nivel regional que nos parece un poco extraña que tiene que ver con el delegado presidencial regional recordemos la experiencia que hemos tenido con la figura de los delegados presidenciales que yo no soy quien para decir que estén o no estén pero sí muchas veces chocan con los ministerios competentes en este caso con los gobiernos regionales competentes nos cuesta imaginar que un delegado presidencial llegue a comillas imponer una gestión sobre un determinado territorio cuando ahí existe toda una estructura de intendencia de gobernaciones de municipios que obviamente hay que determinar en los planes estratégicos recursos hídricos también llama la atención que si se están haciendo el ministerio del medio ambiente a través de se está haciendo cargo de considerarlos que me parece excelente me parece que o nos parece que el MO estar a cargo de esta materia es un poquito contraproducente no porque uno no requiera quitar la vega al MO respecto al tema de agua sino que el tema del agua hoy en día que es uno de los principales factores ¿no cierto? de pobreza en algunas regiones tiene que ser mirado de una manera más integral en lo que son las normas de emisión celebramos el hecho de que estén considerados los contaminantes climáticos de vida corta y es muy bueno que se legisle sobre aquello he escuchado en algunas presentaciones algunas cosas sobre el tema de la leña presidenta yo lo único que quisiera mencionar en esta materia es que el tema de la leña no hay que solamente verlo desde un punto de vista de la contaminación atmosférica o de la salud hay que verlo desde un punto de vista desde el origen porque ahí hay un tema cultural territorial que está presente y que está muy relacionado con el manejo sustentable de los bosques en términos de los certificados de reducción decirle presidenta que los impuestos verdes y los mecanismos de compensación son herramientas que ya tiene Chile funcionando pero que en este proyecto de ley aparecen un tanto ambiguo y esta norma en el artículo 14 tiene que trabajarse más de mejor manera de hecho voy terminando presidenta rápidamente bueno en realidad ya hablé sobre la estructura de institucionalidad del proyecto de ley creo que hay que hacerse cargo del tema de la de la de la gobernanza del cambio climático y con respecto a las municipalidades presidenta yo la verdad que nos vemos aquí que exista una consideración por parte de los municipios porque aquí hay un tema de roles de recursos de los cuales hay que de información en fin finalmente bueno hay una serie de instrumentos presidenta que sería más largo comentar que tiene que ver con los mecanismos y los lineamientos financieros que tiene el cambio climático hoy en día no podemos pensar por ejemplo que un fondo de protección ambiental va a solucionar los problemas del cambio climático me parece bien que estén ahí ya porque es parte de la institucionalidad y hay que trabajarlo pero derechamente hay que potenciarlo si nos quedamos con la figura que tenemos hoy en día no vamos a poder avanzar finalmente la última lámina presidenta para dar la conclusión es decir que mire aquí tenemos el presupuesto que usted por su intermedio presidenta y los senadores y senadoras lo conocen muy bien estamos hablando de 5.700 millones de pesos yo solamente quiero invitar a hacer un ejercicio muy rápido en que si una de las metas NDC de Chile es considerar la restauración en aproximadamente un millón de hectáreas a nivel del país considerando que el valor de restauración hoy en día en un ecosistema está entre un millón y diez millones de pesos pero ya para ser conservadores vamos a tomar un millón si multiplicamos ese millón de hectáreas que se quieren restaurar con este millón de pesos que cuesta cada hectárea estamos llegando básicamente a un millón de millones de pesos y eso es mucha plata entonces la verdad las cosas es que es demasiado demasiado escaso el proyecto el financiamiento que este proyecto quiere realizar me imagino yo que los instrumentos de gestión ambiental que está impulsando el gobierno se van a encargar de recaudar fondos por otros lados pero la verdad las cosas que con esa platita solo alcanza para poder mantener alguna alguna estructura más bien administrativa en las regiones si lo requiere urgente de una ley necesitamos discutir el modelo de desarrollo en torno a este proyecto de ley de cambio climático preocupa la temporalidad presidenta 25 años de COP versus lo que han dicho los científicos que nos quedan 10 o 12 años en una situación en la cual nos tenemos que apurar necesitamos participación ciudadana temprana efectiva vinculante se le ha pedido al gobierno las organizaciones ciudadanas han sido majaderas en pedir que se firme el acuerdo de esta SU hasta el minuto no lo ha hecho y parece que ya hasta el minuto ya es un absoluto desentendido la evidencia científica y territorial a través de los municipios es súper importante para trabajar en este proyecto la gobernanza también que lo hablamos la incorporación de los derechos humanos de los pueblos originarios a través de la consulta indígena modernizar y relacionar la institucionalidad con el rol del estado es algo que tenemos que ver y claramente necesitamos más recursos por todo esto agradecerle a la comisión nuestro absoluto apoyo en el trabajo de lo que van a ser las indicaciones o el trámite en particular de este proyecto de ley y dar las gracias por esta invitación muchas gracias presidenta muchas gracias Rodrigo por el aporte la presentación y por supuesto ustedes son una mesa ciudadana a nosotros nos interesa tener una visión desde el territorio desde la ciudadanía así que cualquier aporte para la tramitación específica muy bienvenida lo mismo también para Jorge y todos los expositores que nos han acompañado así que con la mejor disposición para que podamos trabajar así que quedamos en eso yo le quiero agradecer a los dos expositores nos queda una tercera expositora ha estado desde temprano a ella conectada le damos la bienvenida a Cata Alonso de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia de Quintero Puchuncabí aprovecho antes de darle la palabra a Cata de excusar la senadora Allende finalmente no se va a poder conectar tenía ahí un compromiso que se extendió así que presentar también las excusas de la senadora Isabel Allende Cata bienvenida tienes la palabra muchas gracias muy buenas tardes a nombre de las Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia de Puchuncabí Quintero queremos agradecer a usted Presidenta y a esta comisión por darnos la oportunidad de referirnos al proyecto de ley de cambio climático que hoy se tramita en este parlamento pero junto a ello también tenemos que lamentar que no se haya aceptado la solicitud de participar en esta comisión a la zona de sacrificio de Mejillones en la cual junto a Huasco Tocopilla y Coronel se concentran las principales emisiones de gases de efecto invernadero el dióxido carbono que emite nuestro país siendo estas comunidades las más vulnerables respecto a los impactos del cambio climático las termoeléctricas de carbón contribuyen con un casi 80% de las emisiones de dióxido de azúcar en el país termoeléctricas que se emplazan en las llamadas zonas de sacrificio en donde las comunidades hemos sido sometidas a vivir con altos índices de contaminación respecto a las cuales el presidente Viñera se refirió en sus discursos en la ONU en los años 2018 y 2019 comprometiendo a dar una solución que seguimos aún esperando la Bahía de Quintero Muchuncabí contribuye a la emisión de CO2 de la región de Valparaíso en un 54% siendo las termoeléctricas de Agener de carbón la principal industria que aporta este gas de efecto invernadero seguido por la fundición de cobre de Codelco Ventanas cabe recordar que el año 2009 en Ventanas han ocurrido más de 800 varamientos de carbón desde el 2009 ahora vamos con 800 varamientos de carbón llevamos más de 50 picas de dióxido de azufre 4 alertas sanitarias 2 preemergencias y más 100 episodios críticos o GEC en lo que va de este presente año y que durante el año 2019 de los 365 días que tiene el año tuvimos 360 con GEC esto demuestra lo imposible que es congeniar la vida humana y el respeto a los derechos humanos en las zonas de sacrificio como es la nuestra de Puchuncabí y Quintero también es importante agregar que uno de cada cuatro de nuestros niños en Puchuncabí están haciendo con diferentes tipos de problemas desde enfermedades neurológicas graves hasta lo más suave que son dificultades de aprendizaje y CID bajo creemos que es urgente avanzar en una norma que permita regular las emisiones de gases de efecto invernadero es una obligación moral respecto a las futuras generaciones pero ¿de qué nos sirve una norma de emisión si nuestra institución ambiental ni siquiera es capaz de avanzar en las revisiones de las que ya tenemos? La Autoridad Ambiental Nacional ha demostrado la incapacidad de velar porque las normas ambientales de calidad y de emisión inician su proceso de revisión en los plazos establecidos que dice cada norma que es cada cinco años cabe señalar que recién este año el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de revisión de normas de emisiones de termoeléctrica que lo dice el Decreto Supremo 13 revisión que debió haberse iniciado en el 2016 y haciéndolo no por iniciativa propia sino porque Contraloría General de la República lo dictaminó debido a un requerimiento de la Fundación Terram el 2 de junio el Ministerio de Medio Ambiente publicó el programa de regulación ambiental para el periodo 2020-2021 que es un programa de priorización de dictación de normas de calidad de emisión y planes de descontaminación entre otros instrumentos de gestión ambiental este no contempla la revisión de la norma de fundiciones de cobre que está en el Decreto Supremo 28 del año 2013 cuyo plazo de inicio de revisión debió haberse iniciado el año 2018 este programa de regulación ambiental tampoco incluyó la revisión de la norma de material particulado 2,5 la en cual se encuentra en la misma situación tampoco la norma de calidad para plomo ni la norma de emisión de celulosa ni la norma secundaria de dióxido de azufre entre otras que no han sido contempladas en dicho programa en clara contravención a lo establecido en la normativa vigente de más está señalar que en el programa tampoco incluyó la dictación de una norma de calidad para arsénico la cual fue eliminada en el año 94 o sea hace más de un cuarto de siglo con el compromiso de reponerla a la brevedad situación que a la fecha no se cumple como también lo ha hecho ver el consejo de recuperación ambiental y social de Quintero y Puchuncabí el CRAS a la ministra y a la Ceremi en una carta enviada el 6 de junio al presente año lamentablemente la institucionalidad ambiental no funciona no cumple con la finalidad de velar por proteger la vida humana y el medio ambiente por lo que el futuro de esta ley de cambio climático nos llena de preocupación e incertidumbre ya que puede terminar en otro saludo a la bandera no nos podemos olvidar del plan de descontaminación de Quintero y Puchuncabí del año 2016 que fue rechazado por Contraloría General de la República el Ministerio de Medio Ambiente estableció límites de emisión para gener CODELCO y ENAP superiores a los que en realidad emitían con lo que se demostró que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene capacidades técnicas ni tampoco el peso político al interior de los otros ministerios como los de minería energía economía respecto a establecer estándares ambientales que efectivamente protejan la salud de las personas vemos al Ministerio de Medio Ambiente subyogado ante otros ministerios sociales industriales o grupos de empresas mientras esta situación se mantenga es difícil poder confiar en que la institucionalidad ambiental dé el ancho para poder llevar a cabo este proyecto de cambio climático tenemos demasiadas dudas han sido demasiados engaños demasiada mediocridad que no permiten tener esperanza respecto al futuro de este proyecto mientras no se realicen cambios profundos en la institucionalidad ambiental y no se revise el Ministerio de Medio Ambiente con un mayor peso político para enfrentar las presiones cruzadas que recibe difícil que algún día cumplan con la misión que él tiene hoy que nos encontramos en situación de pandemia del COVID-19 y a la luz de numerosos estudios que confirman que el material particulado es un vehículo que aumenta el riesgo de contagios de este virus y que las personas sometidas a permanentes concentraciones contaminantes tenemos ya afecciones respiratorias y cardiovasculares y que nos hacen mucho más propensos a un desenlace fatal que es la realidad de Quintero y las restantes zonas de sacrificio por eso necesitamos con urgencia que se avance en medidas más estrictas para material particulado homologando las normas de calidad a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud no obstante ello el Ministerio de Medio Ambiente ha resuelto no iniciar la revisión de la norma de material particulado 2,5 antes del 2022 decisión que vulnera la normatía vigente porque debe revisar la norma cada 5 años y más que nunca el derecho de la comunidad a vivir en un ambiente limpio y libre de contaminación sobre todo en estos tiempos de pandemia cabe señalar que los invitados a esta comisión ya se han referido a esta grave situación de riesgo que sufrimos nuestras comunidades no puedo dejar en esta oportunidad de referirme de la situación de la norma para material particulado 10 que durante el año 2013 en el primer gobierno del presidente Piñera la norma de material particulado 10 fue eliminada por lo cual las comunidades de Cuchuncabí Huasco y Tocopilla acudimos a los tribunales logrando que se instituyera al Ministerio de Medio Ambiente reponer la norma y abrir a la brevedad un proceso de actualización de la misma ya han transcurrido 5 años de dicho dictamen y la norma todavía sigue en revisión después de tres prórrogas al proyecto dada por esta administración quien nuevamente ha pedido tres prórrogas argumentando que necesitan plazo adicional para responder nuestras consultas ciudadanas que fueron hechas durante noviembre del 2017 y enero del 2018 cabe señalar que ya han pasado dos años y medio y las observaciones siguen sin estar respondidas en Chile pensamos que la participación ciudadana es sólo un saludo a la bandera y es lamentable la posición del gobierno de no querer firmar el convenio casu sólo nos quedan cien días para su firma de plazo se escuchan se escucha ya hace una semana se cumplió el primer aniversario del fallo de la corte suprema producto de las intoxicaciones masivas ocurridas en Puchuncabí que entero durante el año 2018 dicho fallo estableció 15 medidas a cumplir por parte del estado hemos revisado la pasigena web creada por el ministerio de medio ambiente en donde es posible constatar que no se ha cumplido casi ninguna de las medidas introduidas por la corte suprema no sabiendo a la fecha cual fue o fueron los componentes químicos que nos intoxicaron y no teniendo a la fecha ninguna medida que permita asegurar esto no se vuelva a repetir ni tampoco los medios para evacuar a la comunidad como lo establece dicha corte que pasa con el estado que no acata los fallos de los tribunales nacionales como la comunidad puede confiar en la institucionalidad ambiental la pandemia que afecta al mundo nos ha de llevar a reflexionar respecto a nuestra relación como especie humana con el medio que nos rodea más que nunca es urgente propender a un desarrollo sostenible para que nunca más se vulnere los derechos humanos y se siga arrasando con los ecosistemas y para que las nuevas generaciones puedan vivir en un ambiente sano y libre de contaminación la reactivación económica no puede ser una excusa para no avanzar en la normativa ambiental homologando las existentes y dictando las faltantes según los parámetros de la organización mundial de la salud creemos que por la relevancia de las normas de calidad y emisión para la salud de millones de compatriotas y considerando los antecedentes del desempeño histórico de nuestra institucionalidad ambiental como la CONAMA y el Ministerio de Medio Ambiente es fundamental que una instancia como el Parlamento pueda incidir en los procesos de dictación y revisión de normas de calidad y emisión siendo fundamental eliminar la participación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en las tramitaciones ambientales y que su rol sea asumido por el Parlamento no podemos dejar esta oportunidad para solicitar al Parlamento la necesidad urgente de cerrar las cuatro termoeléctricas a carbón de AISGENER y la Fundición de Cobre de Coelco Ventanas la cual junto con envenenarnos diariamente con sus contaminantes ha tenido pérdidas en los últimos diez años sobre los 500 millones de dólares y así de esta forma podríamos recuperar nuestro hermoso humedal sobre el cual la Fundición de Cobre vierte sus desechos de escoria siendo hoy este humedal estratégico debido a la escasez hídrica que sufre nuestra zona creemos que a la fecha tenemos el bosquejo del cuadro hay que terminar el óleo y luego preocuparnos de poner el marco muchas gracias muchas gracias Cata se ha incorporado también la Ministra de Medio Ambiente le damos la bienvenida junto al equipo Ministra Schmidt y también se ha incorporado el Presidente Titular Senador Durresti así que ahí devuelvo el mando estimado senador no siga siga colega muy bien escuchamos usted conduce y al final tomamos algunas decisiones aquí estamos escuchando gracias senador ya se han presentado las tres exposiciones le agradecemos a los expositores no sé si era darle la palabra también a la Ministra de Medio Ambiente hay algunos temas que hacen referencia al Ministerio y luego palabra para los senadores y senadoras con consultas respecto de las exposiciones Ministra sin micrófono es el micrófono es el micrófono ahí está activado Ministra tenemos problemas con el audio les propongo quizás empezar con las preguntas de los senadores hasta que regularicemos ahí la la situación con el Ministerio del Medio Ambiente y la y el contacto está abierta la palabra estimados colegas no hay consulta senadora Isabel bienvenida en primer lugar un saludo a todos los expositores yo lamentablemente recién tenía un compromiso internacional que era imposible soslayar lo había avisado más temprano y pensé que podía subarme antes pero no es posible así que no he podido escuchar la intervención así que lamento muchísimo pero no puedo dejar de mencionar que me preocupa digamos obviamente me imagino que Catalonso se habrá habrá hablado de la situación que algo tocamos ayer cuando estuvimos revisando la moción de las zonas latentes y saturadas más allá de que fue en general yo me alegro que se aprobara a pesar que sé que la ministra no compartió nuestra opinión pero yo creo que es importante aprobarlo en general para poder en particular avanzar de manera más específica pero es una señal importante es una señal importante que este país no puede demorarse lo que se demora entre que una zona es declarada saturada o latente y los planes de contaminación y su aplicación o su revisión y por otro lado yo creo que espero que sea un incentivo una motivación para que desde esta comisión y desde el gobierno que hasta ahora no veo mucha proactividad podamos avanzar en la dictación de normas de calidad que no tenemos suelo agua es importante para la región de Quintero Cuchuncabí y lamentablemente no hay avance y otras observaciones incluso que ha formulado el CRAS de la región de Quintero Cuchuncabí que yo ayer se las hice presentes a la ministra y que espero las haya escuchado porque yo creo que merece una respuesta a las observaciones que le han hecho y además mirar de que no basta solamente con el plan de contaminación y una norma con el dióxido de azufre para norma horaria sino que también evidentemente tiene una mirada mucho más integral lamentablemente en nuestra región todavía tenemos los problemas que tenemos no son la falta de norma la falta de seguimiento la puesta al día del monitoreo también el crecimiento de carbón los compuestos volátiles y muchas otras cosas entonces yo quiero no puedo sino referirme a aquello que vimos en el día de ayer por la presencia que veo de alguna de las invitadas y por otro lado creo que es importante poder saber el marco que va a tener esta ley que en algún momento cuando ya la empecemos a ver en particular yo espero que nos hagan llegar con claridad porque hay participación como hemos visto en el Ministerio de Hacienda me refiero a el marco del cambio climático pero de verdad yo no veo con claridad el término financiero y presupuestario creo que es también tremendamente importante así que yo por ahora lo dejaría ahí y lamentando no haber podido escuchar así que no puedo referirme a preguntas concretas en la medida que no pude escuchar las intervenciones muchas gracias senadora Allende ofrecía la palabra yo agregaría quizás para Jorge Femenías que varios de los aportes que nos hace han sido mencionados por otros expositores pero como algo nuevo me llamó la atención que usted señala que la finalidad de la norma es antropocéntrica o sea desde ese punto de vista en tanto busca proteger a los seres humanos desde ese punto de vista usted sugeriría algún tipo de cambio en la redacción del objetivo o como abordar esa situación que al parecer era tiene que ver yo diría con las directrices centrales de lo que tiene que ser la ley de cambio climático porque muchos expositores ya nos habían planteado el tema del CIA el tema de los principios pero creo que en esto yo le daría esa pregunta respecto al delegado presidencial nosotros muchos también hemos hecho el rol del delegado presidencial frente a la ley de cambio climático usted tiene la opinión de derivarla a los gobernadores regionales al CORE o algún tipo de instancia que incorpore más ciudadanía yo le dejaría esas dos preguntas Rodrigo bueno agradecerle ahí la buena disposición y que sigamos trabajando para para incorporar desde el mundo ciudadano algunas indicaciones que permitan obviamente mejorar el proyecto pero que de base también señala Rodrigo que está la idea de un nuevo modelo de desarrollo o sea todos sabemos que es urgente una ley de cambio climático pero cómo incorpora esa idea también la ley de cambio climático que estamos discutiendo o desde la lógica quizás también de los principios se habla de derechos humanos el tema de los pueblos originarios y los temas sobre todo de consulta indígena como reconocimiento y que seamos coherentes también con los tratados internacionales y también el tema del agua el tema del hoy día se publica la gestión de recursos hídricos entonces cómo a juicio de ustedes se daría mayor coherencia porque esto tiene que tener coherencia también con la reforma al código de aguas entonces si concribirlo al MOC obviamente demasiado a juicio de algunos de todos bueno yo creo que muchas de las de su intervención yo creo que está más dirigida al Ministerio del Medio Ambiente le pediría ahí en su minuto a la ministra quien ella designe que pueda responder porque sin duda que el tema de las normas de de emisión es un tema no se actualizan no se revisan y ahí tenemos un tema no solo con ustedes y el tema de mejillones lo dejamos pendiente la secretaría se va a contactar con las organizaciones para que puedan presentarse también en la comisión Cata así que muchas gracias le dejo la palabra a la ministra Smith bienvenida ahora sí se escucha sí gracias sí buenísimo saludar a la presidenta y a través suyo también senadores senadoras y en particular a los miembros de la sociedad civil que hoy día nos acompañan y que nos han expuesto sus comentarios sobre la ley marco de cambio climático referirme a algunos puntos de esta presentación que es lo que me parece muy relevante y tal como recordó justamente Rodrigo esta ley marco se llevó a cabo ante un inédito proceso de participación ciudadana temprana tratamos de co-construir una ley marco para abordar la urgencia que requiere enfrentar el cambio climático en el mundo y en particular en nuestro país por ser uno de los países más vulnerables y adoptarla con medidas no solamente de mitigación del cambio climático sino que también de adaptación en un procedimiento que evidentemente es complejo porque requiere una institucionalidad que abarque el compromiso de todo el aparato del Estado tanto a nivel vertical de los gobiernos centrales hasta los gobiernos locales pero también transversalmente a todos los ministerios por lo tanto es un desafío de transformación mayor que hemos tratado de impulsar por una meta muy clara que queremos que quede establecida en la ley que es lograr la termona neutralidad de nuestro país y la resiliencia del año 2050 con la participación de la transformación de todos los sectores en referencia a eso el proceso de NDC que llevamos a cabo y que establece las metas intermedias es decir el año 2030 camino hasta carbono neutralidad y que como vimos muy bien se señaló se presentó el 9 de abril pasado en medio de la pandemia del COVID que nos que nos azota pone muy claramente cuáles son las estas medias y compromisos intermedios que tenemos corto tenemos problema conexión parece con el ministerio ahí está cumplir y establecer que entendiendo las dificultades y me alegro que yo sé que Rodrigo estuvo en la COP25 y las dificultades a nivel global de avanzar en esta materia urgente ante la crisis climática que estamos enfrentando Chile ha sido uno de los pocos países que efectivamente ha presentado su NDC uno de los diez países que presentó su actualización de la NDC y señalar que esta nueva NDC que ha sido reconocida justamente por su ambición no solamente nos hizo pasar de la categoría altamente insuficiente que teníamos anteriormente a la categoría de insuficiente por los compromisos que son condicionados pasó a categoría considerada suficiente o sea ningún otro país subió de categoría por solo hecho de presentar sino que claramente por los compromisos que Chile está adquiriendo en esta materia tanto en mitigación como en adaptación como en integración donde se recogen principalmente medidas basadas en la naturaleza con la protección que vemos justamente en océanos en turberas en humedales y también en temáticas que están relacionadas directamente con bosque y que son fundamentales para poder alcanzar esta carbono neutralidad en relación al perfeccionamiento de la ley de cambio climático que establece estas medidas finales compartimos algunas que se han señalado hemos establecido también en las presentaciones anteriores de poder tener justamente la estrategia financiera del Ministerio de Hacienda más claramente señalada y especificada en la ley así como también una mayor participación del Ministerio del Medio Ambiente en materia de planes de gestión de Cuenca que también señaló Rodrigo en su presentación hoy día desgraciadamente la institucionalidad ambiental de la institucionalidad del país establece que todo el tema de aguas esté en el Ministerio de Obras Públicas cosas que nosotros consideramos que tiene que tener una institucionalidad diferente en esta materia y por eso en la mesa de agua que puso el presidente Piñera estamos justamente discutiendo y avanzando para lograr tener una participación mayor del Ministerio de Medio Ambiente y la institucionalidad ambiental en relación al agua en relación a procesos de participación ciudadana como hemos visto esta ley establece en el marco de cambio climático que ahora está en su discusión en el Congreso para su perfeccionamiento establece por primera vez la obligación de tener procesos de participación ciudadana que sean digamos formales y obligatorios no sólo para el Ministerio del Medio Ambiente que hoy día lo desarrolla sino que para los otros ministerios por primera vez una ley les da su obligación a digamos hacer procesos de participación ciudadana a los distintos ministerios que son claves para que podamos tener una mejor participación ciudadana y poder tener todos los instrumentos de acción climática que consideren la realidad de las personas en su territorio y justamente la situación que se está viviendo en cada uno de ellos creemos que eso es un aporte muy importante y lo que podamos hacer para perfeccionar aún más estos procesos de participación ciudadana y creemos que son tremendamente valiosos y permiten perfeccionar todos los instrumentos y herramientas como bien se dio en términos de la construcción de esta ley marco de cambio climático en relación a las consultas que nos realiza Cata Catalina Alonso primero yo quiero honestamente felicitar a las mujeres en zonas de sacrificio por el trabajo que han llevado por levantar la voz de la sociedad civil y de las mujeres en una zona que ha sido tremendamente afectada por una contaminación permanente y continua por más de 50 años y ellas han sido una voz muy fuerte en esta materia y yo sé lo difícil y complejo que eso es y la situación tremendamente dolorosa y de desconfianza que se vive en relación a toda la institucionalidad yo empatizo con esa digamos con la fuerza y el dolor que ellas han tenido en esta materia yo quisiera señalar el tremendo esfuerzo que se ha hecho para avanzar en esta situación que desgraciadamente los resultados no se ven de un día para otro pero que justamente permiten dar una solución que sea sostenible en el largo plazo para la zona dando cumplimiento verdad a lo señalado por el por el presidente Piñera el gobierno estableció el año pasado por primera vez un plan de descontaminación para la zona que fue hecho con un amplio proceso de participación ciudadana y con carácter dirigente porque como muy bien señala Catalina había una tremenda desconfianza por parte de las comunidades de que se hiciera un plan de descontaminación por el fallo que había tenido el anterior plan de descontaminación que había sido construido y que finalmente había sido fallado por Contraloría porque no generaba un cambio significativo ni ningún cambio en términos de materia de descontaminación a diferencia de esto este plan que logramos sacar adelante en plazo bastante acotado para lo que en general toman esta temática y con carácter urgente este plan no solamente fue aprobado por Contraloría sino que estableció rápidamente el congelamiento inmediato de todas las dimensiones en la zona estableció medidas de gestión clara para evitar situaciones de PICS a través de gestión de episodios críticos que ante situaciones de mala ventilación de la bahía se establecieran restricciones adicionales para las empresas del sector estableció fuertes obligaciones de disminución de emisiones para los digamos para las empresas del sector y muy concentradas en las tres grandes emisores de justamente emisiones contaminantes que existen en esa zona se estableció la norma de dióxido de azufre de verdad equivalente a la norma de la Unión Europea se estableció además por primera vez en nuestro país una norma horaria que permitiera reaccionar apenas se subiera se incrementara en verdad los niveles de dióxido de azufre y poder pararlos inmediatamente en las ocasiones que esto sucediera lo que ha permitido disminuir de manera muy importante los episodios que se han tenido en la zona en más de un 48% la disminución de estos episodios ¿es eso suficiente? no estamos completamente de acuerdo que queremos que se disminuyan todos los episodios y justamente además ante la situación de COVID hemos oficiado a CODELCO para que genere nuevos planes de operación que permitan disminuir más drásticamente y más rápidamente justamente las emisiones porque compartimos la urgencia en llegar con estas a cero el plan de descontaminación establece un plazo de tres años que son los necesarios para poder generar todos los cambios y las modificaciones para alcanzar justamente la descontaminación de esta zona en relación al fallo de la Corte Suprema el fallo de la Corte Suprema es muy relevante y dimos respuesta completa a este fallo el pasado 8 de junio donde verdad se deja constancia que se han realizado y se ha dado inicio a todas las medidas que fueron solicitadas por la Corte Suprema muchas de las cuales son las que he comentado pero además quiero señalar que se establece verdad se estableció el inicio de la norma de agua para la bahía de Quintero que es muy muy relevante y Catania lo mencionó Catania el Quintero tiene un problema particular con las varaciones de carbón por lo tanto además también se hizo un estudio con la armada que se dio un paso especial para ver cuál es la situación que se está dando en la bahía de Quintero en el depósito de elementos contaminantes en el fondo de la bahía de Quintero que también es muy relevante conocer para poder generar la descontaminación de la agua de esa zona y en relación a la normativa de suelo dado que las normas son nacionales las normas son de carácter nacional y que Chile sufre vive tiene una realidad de composición de suelos muy diferente se dio inicio ya a los estudios se mandaron a hacer los estudios de cómo normar suelos ante características tan diferentes en las composiciones de los suelos que tiene un país como Chile desde la zona más norte del nuestro país al extremo sur donde una norma que es de carácter nacional para todo no implique tener que señalar como saturadas zonas que donde no hay ninguna situación más que situación de vivencia de composiciones de los suelos por lo tanto ya se hizo se dio inicio al estudio en esta materia para poder avanzar en la normativa de suelo ¿cuánto se demoran las normas en hacer? sí, compartimos la frustración de los tiempos que se demoran las normas en realizar y en ese sentido quiero señalar varias temáticas para avanzar en esta materia voy a referirme primero a la normativa de la normativa de eléctrica de las generadoras de las generadoras quienes hoy día están en proceso de actualización y a la norma de fundiciones la norma de fundiciones fue establecida por el presidente Piñera en el primer gobierno y su norma entró en vigencia esta norma que es de emisiones por lo tanto hay que adoptar las normas según las mejores tecnologías existentes para poder generar el mínimo de emisiones entró en vigencia en diciembre del año 2018 todavía no están los análisis del año a partir del año 2019 para ver cuáles fueron los resultados de la aplicación de esa norma que nos permitan actualizar la norma es imposible actualizar una norma muy difícil actualizar esa norma de manera correcta sin los resultados de los efectos de la aplicación de la norma y en ese sentido lo que se ha hecho en el pasado algunas veces es que se actualiza la norma digamos al corto plazo sin tener esos resultados y lo que se ha hecho y se ha hecho en el pasado es que actualizan la norma manteniendo exactamente la misma norma que estaba anteriormente la verdad es que la idea de las normas de emisiones es ir pudiendo capturar las ventajas y los beneficios en reducción de emisiones que genera la aplicación de las mejores tecnologías y no solamente verdad dar digamos un fin de actualizar una norma manteniendo de la misma manera y para eso es clave poder tener los resultados de la aplicación de la norma hoy nos encontramos en el proceso de actualización de la norma de termoeléctrica y justamente a que apenas tengamos los resultados de los impactos de la norma de fundiciones poder dar inicio a la actualización de la norma de fundiciones por otro lado la norma de material particulado 2,5 en Chile vino justamente a generar una medida más estricta para controlar la calidad del aire en nuestro país con la partícula que produce más daño en la salud de las personas que es la más pequeña la 2,5 la material particulado número 10 que es la más grande genera mucho menor impacto por lo tanto se aumenta el nivel de exigencia de la normativa ambiental a través de la aplicación de la norma de material particulado 2,5 que establece una normativa que es igual para este material contaminante que es la que establece la Unión Europea y que ha implicado un desafío muy relevante de transformación en nuestro país para poder alcanzar y dar cumplimiento a esta norma de material particulado 2,5 que desgraciadamente no se cumplen y vemos particularmente en el sur de Chile que si bien en el norte de Chile veíamos una presentación realizada de cómo ha sido el efecto de la norma de material particulado 2,5 ha sido muy exitosa en todo lo que es la zona norte y centro de nuestro país que están saliendo de las zonas de saturación y latencia de esta norma sin embargo en el sur de Chile dado que la mayor causante de emisiones de material particulado 2,5 es el uso de leña para la calefacción de los hogares por la pobreza energética que tenemos en nuestro país y que es urgente en la transformación en las energías limpias esta norma aún está bastante lejos de cumplirse a pesar de los avances entonces para actualizar una norma de 2,5 de calidad del aire para reducirla aún más por sobre los niveles internacionales en esta materia si no estamos pudiendo ¿verdad? disminuir el cumplimiento de esta norma que no hemos dado cumplimiento todavía hace más urgente avanzar en normas de emisiones más que en normas de calidad del aire y es por eso la relevancia de toda la norma normativa de emisiones que estamos realizando y dando cumplimiento a través de todo lo que es la norma de las centrales termoeléctricas de la norma de los grupos electrógenos todo el concepto del impuesto verde a través de los 17 planes de contaminación que estamos implementando en las zonas latentes o saturadas que están dando inicio a cambios profundos en esas ciudades a través del programa de cierre de las centrales a carbón que además se está acelerando a través del programa de recambio de calefactores pero sobre todo además de establecer procesos de transición justa en estos recambios y quiero señalar que justamente no solamente en la MDC comprometimos por primera vez verdad un pilar social tremendamente relevante por la gran lejanía que existe y la gran desconfianza que existe como muy bien lo señalaba Catalina por parte de las comunidades por las transformaciones que se hacen en los territorios establecer también un proceso de transición justa en la descarbonización de nuestro país que se da inicio justamente en la ahí en la ciudad de Quintero por el cierre de la central de Ventana que se adelanta su salida a diciembre de este año 2020 todos estos esfuerzos son clave y muy necesarios porque como muy bien señalaba Catalina la desconfianza en el sistema y en la institucionalidad es muy grande y necesitamos seguir avanzando para lograr los cambios que requerimos eso muchas gracias ministra le vamos a dar un par de minutos a cada uno de los expositores para la respuesta y ya estaríamos a las 14 horas les parece si empezamos con el mismo orden Jorge Femenías muchas gracias señora presidenta por su intermedio me me formulaba tres inquietudes la primera respecto a la visión antropocéntrica la verdad que yo traté de expresar lo que queda claro me parece absolutamente positivo que este proyecto de ley tenga esa visión antropocéntrica porque es la visión que recoge nuestra constitución y se basa en los principios que nuestra constitución abraza recordemos por sobre todas las cosas esta servicialidad del estado y recordemos además que toda ley tiene que ajustada a la constitución propender a la mayor realización material y espiritual posible de los seres humanos por lo tanto se valoraban desde la academia y me juzgaba como positiva la posibilidad de que pudieran excepcionarse los sectores de cumplir las metas por ejemplo bajo lo que se conoce como el principio de realidad o costo eficiencia insistía con la idea de qué sentido tiene fortalecer una legislación ambiental que va a terminar por generar afectaciones a otros sectores el medio ambiente el desarrollo lo que se conoce hoy día como ecología integral a propósito de los influjos de la doctrina social de la iglesia en esta materia tiene que ver con un equilibrio sano entre lo social lo ambiental y lo económico y desde ese punto de vista que es el antropocéntrico y es el que reconoce nuestra constitución me parece bien ahora eso no quita que toda modificación al articulado deba ser tributario de esta idea proteger el medio ambiente para el ser humano hoy y nuestras generaciones futuras me preguntaba por lo del delegado presidencial señora presidenta por su intermedio creo que allí el gran experto ya expuso acá y es el profesor Luis Cordero y yo solo puedo adquirirme a su aprehensión acabamos de modificar se acaban de dictar las leyes orgánicas que modificaron la ley de gobiernos regionales y por lo tanto esto ya es más propio de un análisis preciso de cada articulado si creo que hay que levantar esa alerta de que debe ser coherente con esa modificación la gobernanza y gobernabilidad regional yo no digo hoy hoy no le digo es más buena o es más malo que se lo demos al delegado presidencial digo que hay que mirar y el problema de la dictación de leyes que van de la mano una del otro en tiempo es que se generan antinomias insolubles y luego los jueces al momento de interpretarlas no son capaces no se entiende bueno eso es lo que como ocurrió con la ley y cuestiones de libre competencia lo que hay que hacer es mirar bien si desde el punto de vista de la gobernabilidad regional es mejor que sea el delegado presidencial o que sea el nuevo gobernador regional de acuerdo a los criterios que haya que estudiar y finalmente me hace una referencia a lo de los principios yo sé que ya se ha reiterado pero lo que quisiera que quede como idea sustantiva de esto es que los principios también que estén en el párrafo segundo es positivo que el principio sea inspirador sea como lo concebimos generalmente una categoría metajurídica inspiradora pero es mucho más valioso que se incorpore en el artículo que el artículo dé cuenta de qué es prevención que el artículo dé cuenta de qué es quien contamina paga porque el derecho honorable senador el derecho es dialéctico y los jueces así lo demuestran en cada una de sus sentencias cuál es la forma en que yo acoto y el espíritu de la ley se hace carne bueno que el artículo nos quinto tenga manifestaciones concretas de quien contamina paga además de que esté como un marco interpretativo de auxiliar a la hermenéutica legal en el párrafo segundo ok muchas gracias Jorge le damos la palabra a Rodrigo Herrera presidenta muchas gracias por su intermedio referirme a tres puntos que ustedes en la comisión han indicado en primer lugar con respecto al tema del modelo de desarrollo presidenta a ver yo creo que se entiende que una ley en este caso una ley de cambio climático no se puede hacer cargo de todos los problemas ambientales sociales económicos culturales políticos que este país tiene esta ley responde a un compromiso que el estado chileno tiene frente a la comunidad internacional coloca una meta al 2050 y como bien dijo un expositor en intervenciones anteriores probablemente debiésemos haber estado hablando de esto hace unos 10 15 años atrás pero bueno estamos en esta situación la sociedad está cambiando la discusión constitucional que tenga el país obviamente va a tener esta mirada de nuevo modelo de desarrollo y acá en definitiva hay que entender una cosa que es una mirada más biocéntrica como como que de hecho creo que también hay que considerar es que la tierra ya no puede sostener más el planeta ya no puede sostener más los niveles de destrucción y de sobre explotación que están sucediendo hoy en día estamos rompiendo el principio básico de cualquier ecosistema ecológico ambiental en términos de no restituir lo que nosotros mismos hemos sacado y yo creo que ahí si uno entiende esa situación todo lo que tiene que ver con una nueva adopción de modelo de desarrollo tiene que estar reflejado en los principios de la ley y por consiguiente en el objetivo y es por eso que insisto en lo que tiene que ver con los derechos humanos los derechos de los pueblos indígenas el derecho a la sobrevivencia en este planeta con respecto al tema del agua presidenta yo creo que el gran problema que ha habido con este tema del agua es básicamente que hay muchas normas políticas mesas de trabajo que van cambiando gobierno a gobierno si uno hace un análisis de las medidas que se han intentado implementar en mi opinión de buena fe yo no creo que esas mesas de trabajo se hagan con mala fe tienden a desarrollar o proponer una serie de elementos de acciones con respecto al tema del agua que después viene otro gobierno las cambia no las toma o que se yo y quedan ahí hoy en día estamos en una situación presidenta conversando yo con algunos expertos científicos del área forestal nosotros estamos en Santiago en una zona mediterránea donde el bosque esclerófilo está siendo muy golpeado por el tema de la sequía por el tema del agua y en donde los estudios que están haciendo los científicos de hace 10 años atrás ya no sirven para las medidas en relación a temas bosque agua que uno podría tomar en consideración que quiero decir con esto que es una situación compleja la cual nos tenemos que hacer cargo todos como sociedad y que y que es necesario mejorar a través de la reforma del código de agua que entiendo está avanzando en la en el congreso nacional y también en medidas de políticas públicas pero que sean obviamente abordables y producibles no quiero dejar pasar y con esto termino presidenta que no lo hice ese hincapié o me faltó hacer un poco más de hincapié en ese punto veo con mucha preocupación presidenta con mucha preocupación que todo el esfuerzo que está haciendo el ministerio de medio ambiente con respecto al tema de cambio climático que también lo veo de buena fe ya choque con la inercia de algunos otros sectores como en este caso el sector forestal o el sector agrícola que pareciera ser que no entienden el problema y se lo voy a graficar de la siguiente manera el 50% de las capturas que están referidas en la NDC tienen que ver con el tema bosque no tenemos ni ley de servicio nacional forestal que está en tramitación en las comisiones unidas del congreso no tenemos una ley de restauración de bosques no tenemos las modificaciones a la ley de bosque nativo que uno por ahí podría tener una entrada a generar incentivos directos a lo que son los servicios ambientales los bosques o lo que son las soluciones basadas en la naturaleza entonces la verdad las cosas que frente a esa situación yo lo lo coloco con mucha fuerza y en positivo avancemos por favor en sacar estas políticas públicas estas leyes estas normas porque de otra manera vamos a estar conversando de esto en 10 años más pero no vamos a tener la legislación requerida para estos efectos si hoy en día usted quiere restaurar una hectárea o un paisaje o un ecosistema usted ya tiene que pensar en el 2030 pero no podemos hacer restauración porque no existen las leyes que la pueden hacer y no existe el financiamiento para que los privados lo hagan de manera particular entonces hay que avanzar en la armonización de la legislación la armonización de la institucionalidad para que no tengamos en 5 años más cuando tenga que actualizarse la NDC tengamos el problema de bueno y seguimos sin las leyes suficientes en esta materia muchas gracias presidenta por su intermedio muchas gracias Rodrigo finalmente Cata Alonso tiene la palabra el micrófono por favor estoy con micrófono ahí se escucha si se escucha buenas tardes señora ministra que bueno que llegó a la reunión solo queríamos expresarle que desde las zonas de sacrificio por lo menos de Buchuncabi Quintero el plan de descontaminación ha sido absolutamente insuficiente la norma de CO2 no es igual a la europea y usted lo sabe porque nos pueden envenenar aquí 363 veces hasta después de 3 años que ustedes puedan recién evaluar la norma cuando la europea solo permite 20 entonces las diferencias son grandes respecto a los JET que es la gestión de episodios críticos como es un acuerdo de buena voluntad de las empresas con ustedes con el ministerio medioambiente la verdad que eso no se cumple y eso está dicho por la misma seremia en declaraciones al mercurio que la foto está puesta en el en el power que presenté hoy día porque igual seguimos con pic de CO2 a cada rato si no no los tendríamos si es que se cumpliera eso entonces lo que nosotros creemos que debería hacerse aquí es por lo menos en tiempos de pandemia para las emisiones fijas que es lo que estamos pidiendo hace rato porque la gente y nuestros niños que caigan con el virus se van a morir como ya está pasando con varios adultos mayores que se nos han muerto porque no tienen capacidad ni tenemos ninguno nosotros capacidad de sobrevivir al virus porque ya tenemos enfermedades preexistentes respecto al cierre de las termoeléctricas a carbón nosotros encontramos fantástico que al menos se cierre una que ni siquiera se usa porque es la más obsoleta que hay y en dos años más se va a cerrar la otra ojalá antes se cerraran del 2030 se cerraran las otras dos porque la situación ambiental que nosotros tenemos es completamente diferente a la que tienen otros lugares donde hay una termoeléctrica y le pediríamos que no las queremos como reserva energética no queremos que el Estado siga subvencionándoles y pagándoles plata cuando hay energías renovables que con esa plata pueden entrar al sistema mucho mejor además lo que le quería contar es que nosotros mucha gente no tenemos agua potable ni tenemos alcantarillado en la zona usted lo sabe y algunas personas sí tienen agua potable pero hay muchas que no y usan pozos de agua dulce y usted sabe que el agua dulce también está contaminada tal como salieron los estudios con arsénico plomo y aluminio así que para que para nosotros que se actualicen las normas que haya normas de suelo y que haya normas de las aguas marinas es fundamental para nuestra vida ni siquiera para el ecosistema que ya está arrasado entero es para poder sobrevivir en estas circunstancias lo otro que le quería preguntar revisando el proyecto de ley de proinversión que pretende destruir el estándar ambiental de las centrales de energía cuando son las centrales las que en gran parte han generado las zonas de sacrificio en Chile y aún cuando la ley ambiental chilena indica que estos proyectos de ley deben pasar por el consejo de ministro para la sustentabilidad este proyecto pasa por el consejo de ministro de la sustentabilidad esa es mi pregunta gracias ya estamos cerca a las dos de la tarde señora senadora Allende presidenta disculpe lo que pasa es que bueno ya expliqué que yo tuve que desgraciadamente llegar más tarde pero primero escuchando a la ministra que dice respecto a la pregunta que le hicimos a la norma de suelo la verdad es que yo lo dije hace bastante tiempo atrás oficie incluso seis meses después se me contestó que había estaban haciendo estudios bueno después de seis meses me volvieron a contestar porque en realidad no me quedó claro si hay estudios si hay estudios por favor que los hagan llegar para saber porque la verdad es que uno se queda un poco sorprendida al respecto de eso un breve comentario pero la norma de dióxido de azufre lamentablemente la norma azufre es muy inferior a la que tienen incluso países como Australia México que solo permiten la excedencia de una o dos horas máximas en nuestro país hasta 131 veces entonces la verdad es que siempre hay la preocupación que terminamos haciendo una norma que es más laxa esto lo he dicho muchas veces pero hay otro comentario que le quiero hacer a la ministra ella dijo que las normas de calidad son más importantes que las de emisión pero ojo porque las normas de calidad ni en el nivel total de contaminantes que uno puede encontrar en el medio ambiente en todas sus fuentes en todas sus fuentes en cambio no solo en una en cambio la norma de emisión solo va a regular una norma de emisión de una fuente y eso en ese sentido yo no diría tan fácilmente que nosotros nos vamos a dedicar a las normas de emisión porque aparte que tenemos retraso o sea no se ha revisado la norma de fundiciones de cobre aquí Cata en calidad acaba de decir que no tenemos arsénico plomo en fin y yo creo que ese comentario no puedo dejar de decirse a la ministra porque yo creo que tiene que también preocuparse de eso nuevamente si se va a revisar el reglamento del decreto creo que el DS-39 si no me equivoco para ver cómo se va a dictar normas de calidad y los planes de contaminación si nosotros tuviésemos claridad respecto a eso a lo mejor sería menos complicado lo que vamos a revisar en particular en el proyecto que se vio en el día de ayer que justamente tiene mucho que ver con las normas de calidad y los planes de contaminación además es muy complejo cuando no se tiene una mirada integral o se tardan todo el tiempo que se tardan entonces yo creo que es súper importante ver claro qué es lo que va a hacer la ministra y por eso repito yo oficié claramente sobre el suelo en los años 2013 y una serie de que nunca se me contestó realmente con claridad si había o no había estudios al respecto y por último solamente brevemente ya no voy a volver a tomar la palabra la ministra la sesión pasada me contestó sobre los humedales que yo pregunté pero me contestó sobre ocho humedales yo le estaba preguntando sobre los ojos de mar llamados y de yoyeo que no no era perfecto el río maipo pero no es el mismo de las lagunas ojos de mar las tres de yoyeo y por otro lado el del jote de casablanca se lo digo para que lo tenga en consideración para la siguiente vez me lo pueda contestar por favor y por último termino diciendo de que la verdad es que los estudios están demostrando y en ese sentido toda mi solidaridad y la he manifestado siempre y mi dolor existan zonas de sacrificio que es responsabilidad que hemos tenido como sociedad por años pero mi dolor de ver de que incluso las observaciones que hizo llegar la corte suprema no se han cumplido y que tenemos que avanzar en un paso más rápido que no es suficiente lo que se ha hecho y que hoy día los estudios demuestran que el COVID en zonas afectadas con material particulado con gases de efecto envenenadero con acero y otros contaminantes claramente son una población mucho más vulnerable porque ya traen enfermedades de base o preexistentes como acaba de decir Catalina Alonso entonces con mayor razón de acelerar si nosotros queremos preocuparnos de realmente cumplir cómo 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 protegemos la salud de una población que vive en zonas de sacrificio que es no es responsabilidad de ellos sino nuestra como país como sociedad y los diferentes gobiernos Gracias senadora claramente con las normas de emisión y de calidad tenemos un déficit y mucha fragilidad y flexibilidad yo para cerrar voy a pedir prórroga por 10 minutos ya son las 2 de la tarde y cerramos con las palabras de la ministra ministra Gracias Presidenta tratar de digamos de contestar algunas de las consultas que se hicieron primero reforzando lo que he señalado de que compartimos que quisiésemos que todo se avanzara más rápidamente entendiendo que estos procesos son largos y que justamente eso es complejo pero tienen que estar basados en información técnica y científica para poder establecer las distintas normativas y de seguridad a todos los actores que las medidas tomadas justamente son para atacar los problemas específicos que se van teniendo y las fuentes que las generan en relación a unos gases de efecto invernadero señalar que estos son contaminantes globales solamente para aclarar para que entendamos el concepto no son contaminantes locales son contaminantes que no importa donde se generen generan el impacto en todas partes no en el local mismo que se producen como son los contaminantes de vida por parte por lo tanto la diferencia en su tratamiento está muy relacionado con eso por eso es tan grave que se producen gases de efecto invernadero los generen en China los generen en Estados Unidos los generen en cualquier parte del mundo afecta a las comunidades en nuestro país y por eso la diferenciación en su tratamiento también en relación a la norma de calidad del aire yo quiero para que quede bastante claro lo que quiero señalar las normas de calidad del aire son normas de concentración de elementos contaminantes en el aire y las normas en cambio de emisiones son instrumentos para gestionar dar cumplimiento a las normas de calidad del aire en ese sentido quiero señalar que teniendo una norma de concentración del aire como tiene en este caso nuestro país tanto para material particulado 10 como para material particulado 2,5 que genera más daño los instrumentos de gestión son las normas de emisiones que lo que van es a generar restricciones a las fuentes emisoras que permitan dar cumplimiento a una normativa de calidad del aire y en ese sentido todas estas distintas vehículos o herramientas para dar cumplimiento a la norma de calidad son fundamentales porque lo que nos permiten es efectivamente gestionar la descontaminación de la zona saturada o latente que superan esta norma en relación a la materia de suelo yo comparto senadora Allende justamente verdad la frustración ante lo largo que es este proceso de normativa de suelo y tiene que ver que más añade las dificultades técnicas de cualquier normativa y de la cantidad de estudios científicos de antecedentes que se deben recoger para poder elaborar una norma que sea aprobada finalmente por Contraloría General de la República donde todos los actores justamente se comprueba que la norma da cumplimiento a los requerimientos establecidos en el caso de suelo esta es doblemente compleja por la característica geológica de nuestro país las normas de calidad son normas que son de carácter nacional y por lo tanto deben ser cumplidas a lo largo de todo el territorio a diferencia del aire que verdad el suelo tiene un componente geológico que es determinante al territorio específico donde verdad se habita y por eso que una norma nacional de suelo es tan complejo para el caso de Chile por eso el estudio que ahora se realizó las temáticas de suelo generalmente se han hecho localmente y para dar origen a una norma nacional una norma de calidad de suelo que es una norma de carácter nacional el estudio que hemos mandado a desarrollar es cómo se puede hacer una norma de calidad de carácter nacional de suelo en territorio con la diversidad geológica territorial que tiene nuestro país ese es particularmente el problema que hay para poder avanzar algo que no sea después votado en el proceso y que no pueda finalmente ver la luz porque no tiene un respaldo ante la dificultad que se nos presenta en relación a la gestión de los episodios críticos solo aclarar que la gestión de episodios críticos que establece obligación para las empresas de un sector en este caso de la de confón que intenta que ha visto de paralizar preventivamente determinada faena ante malas condiciones atmosféricas no son de carácter voluntario solamente aclarar son de carácter obligatorio dar cumplimiento a esa a esa paralización adicional que se requiere ante malas condiciones de ventilación en relación a la norma de dióxido de azufre señalar que los límites de esta norma son los mismos que establece la unión europea y que la diferencia que señala verdad Carla está en el percentil porque el percentil de aplicación en Chile verdad se hace de forma gradual por lo tanto se da cumplimiento al final verdad después de los tres años se toman exactamente también ese igual percentil que la unión europea entonces eso es solamente como para señalar efectivamente tenemos no tenemos aún el nivel de desarrollo que tienen en verdad en la unión europea sin embargo se está haciendo un esfuerzo particularmente fuerte para poder avanzar en esa dirección y entendiendo la gradualidad de la aplicación de la norma para dar la posibilidad de generar las transformaciones que se requieren para descontaminar la zona eso presidenta muchas gracias ministra 30 segundos presidenta solamente 30 segundos 30 segundos porque cuando respondió al oficio dijo que tenía estudios del 2011 3 y 15 si ahora tiene nuevo estudio yo le agradezco y le pido por favor que lo envíe porque sí creo que tenemos que avanzar hablando por supuesto de la norma de suelo sí no senadora solamente señalar que los estudios que se mandaban a hacer ahora y lo mando también por la vía del oficio lo que se mandaron a hacer es para hacer una norma nacional los estudios del año 2011 y 2012 tienen relación nuevamente a características particulares del suelo sin embargo lo que necesitamos es cómo normamos en un país el suelo en un país con las características geológicas de diversidad que tiene nuestro país yo sé que cuesta y lo comparto también esta cantidad de estudios que se hacen para hacer todas las normas que genera bastante frustración sin embargo sin una buena construcción técnica de las normativas las normativas desgraciadamente no pasan los procesos para su aprobación y por lo tanto al final no se pueden realizar así que le mando el detalle exactamente ok gracias quedamos entonces Ministerio de Medio Ambiente despachará directamente la senadora Allende esa información muchas gracias a todos y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión se queda por levantado muchas gracias 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 gracias